¡Pase a la banda! ¡A punto de cerrar el ámbito! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡México pasa el quinto partido! ¿Qué? ¿No te enteraste de la promoción LG OLED 555? LG te regala una pantalla UHD de 55 pulgadas ¡Si México pasa el quinto partido! ¡Anda, corre a registrar tu ticket! Solo compra una pantalla LG OLED, registra tu ticket y si México pasa el quinto partido, contesta una pregunta y te regalamos una pantalla LG UHD de 55 pulgadas ¡Creemos en México!